que onda raza, aquí vamos de nuevo vamos a visitar un zoológico que está aquí cerca de Tuxpan a 30 minutos venimos con el cachorro de la familia Gabri venimos aquí a Tihuatlán un municipio que se llama Lázaro Cárdenas aquí adelantito entre Tihuatlán y Poza Rica nos platicaron que hay un zoológico no sabemos bien qué tal está, vamos a a visitarlo ahorita ahí le estaremos posando imágenes y un poco de video de los animales y lo que tengan ahí si nos permiten grabar es un viaje de entrada por salida no vamos a acampar pero para ver lo que hay aquí cerca de Tuxpan para visitar nos acompañen a ver el video vamos a ver qué tal está el zoológico vámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.